Construida hace unos 4.700 años, la pirámide más antigua de Egipto se erigió durante la era del faraón Sose, segundo emperador de la tercera dinastía y del imperio antiguo de Egipto, y hoy es patrimonio mundial de la UNESCO. Recientemente el diario La Nación, en su versión electrónica, publicó una serie de impresionantes fotografías. El costo de la restauración de la pirámide superó los 6 millones de dólares. Esa estructura fue diseñada por Imhotep, para muchos el primer arquitecto del mundo. La pirámide de Sose se sitúa en el sitio arqueológico del Saqqara, en el Cairo. Con 50 metros de altura, se cree que es la edificación de piedra más antigua del mundo. La pirámide posee 6 niveles superpuestos. Hoy en día, aunque con estrictos protocolos, los visitantes ya pueden visitar la pirámide. Lindo Hope HD Lindo Hope HD